Hola Pisi, bienvenido al canal y bienvenido a tus predicciones semanales, de aquí te mando toda la energía, toda la vibración vamos a ver que tenemos, que nos depara, las próximas horas, los próximos días, como está la energía y espero que salga todo bien, todo estable, bueno como ustedes saben soy Daniel Verdín y vamos con horóscopo en este caso vamos directamente a enfocarnos y quiero marcarlo así porque es como lo siento de manera muy importante y lo que vamos a vivir con el signo Pisi, que energía, como vamos a canalizarlo que es lo que va a pasar, como vamos a enfocar el amor, que tenemos a las puertas de toda esta situación para ello utilizaremos el talo y la evidencia y la energía del poder de los arcángeles y las cartas de oso también a ver que nos quieren informar, yo lo que les pido que si les gusta que se suscriban muy importante, que lo compartan, que le den a la campanita y escriban vuestras notificaciones, vuestras sugerencias debajo de los vídeos, cualquier duda tiene el whatsapp para consultar conmigo en privado bueno sin más preámbulos vamos a comenzar y a ver que nos trae el signo Pisi a ver que nos trae, que nos puede, que nos dicen el amor, como se va a mover toda la energía a partir de ahora muy importante vamos directamente al amor, a ver cual va a ser bueno de entrada nos sale el sol, muy importante nos sale el 4 de copas, muy marcado también 10 de oro y en el caso 3 de basto bueno, espectacular, aquí nos sale el sol marcado por el 4 de copas bueno, si ustedes habían perdido la esperanza o ya estaban un poco queriendo botar la toalla por muchas cosas que han pasado en las últimas semanas o en los últimos meses les puedo asegurar que aquí nos hablan que ustedes están por destino por lo cual me hablan de una nueva como de una, de volver a empezar vale, una nueva oportunidad que les va a hacer desarrollar este amor y este sentimiento tan sincero y tan verdadero algo que ustedes saben aunque han pasado por momentos aquí se ve claramente que la situación no ha sido no ha sido nada fácil han tenido muchos obstáculos mucha envidia, mucha gente influyendo en el pasado también que no ha dejado desarrollar o establecer líneas que ha creado un punto de inestabilidad que ahora mismo no está siendo positivo y eso quieras o no ha ido creando un bloqueo tras bloqueo vale, esto es algo que quiero que sepan y donde yo puedo sentir y definir muchas cosas ahora mismo por lo cual seguimos marcando a ver que es lo que va a suceder pronto vale, pero si veo como que hay algo que vuelven a iniciar que ustedes vuelven a mover toda la energía para que esto se reconduzca aquí nos habla que debemos tener cuidado aunque las cosas se van a ir moviendo y nos hablan todavía que tienen ciertos obstáculos que vivir tienen que tener cuidado porque están un poco sujetos a cosas del pasado a cosas que están influyendo envidias personas con cierta maldad que no les deja avanzar vale, que no les deja a veces como que les crean muchos obstáculos pero fíjense que aquí a pesar de los problemas y de las circunstancias y de las cosas que se siguen arrastrando nos está hablando lo que yo sé y aquí nos marca claramente la reina de oro donde ustedes van a prosperar van a avanzar y aquí ya nos está marcando el haz de oro como que todo vuelve a brillar todo vuelve a estar en el punto de partida todo se... digamos va a haber un inicio con mucha fuerza y con mucha energía que les va a llevar a ese equilibrio a esa estabilidad que necesita esta relación vale por lo cual yo siento que aquí va a haber algo super importante que ustedes van a vivir vamos a seguir abriendo a ver que nos sale directamente wow o sea que tienen una lectura espectacular todas las personas en este caso de piscis lo que puedo sentir es muy importante muy decisivo para ustedes y les puedo asegurar que vienen acontecimientos muy potentes de entrada el 10 de copa nos está hablando de cosas que se van a adelantar que van a acontecer veo acciones veo compromisos veo como que todo va a ir fluyendo y veo una lucha eminente importante que van digamos van yo siento ustedes aparte que el amor brilla por su ausencia un amor único sincero desde el primer día que ustedes se conocieron hay una conexión muy especial y les puedo garantizar que lo que van a vivir y lo que va a acontecer va a ser algo para bien y estoy seguro que todo esto les va a dar a ustedes un gran equilibrio y una gran estabilidad no tengo dudas de cómo van a ir las cosas pero sí sé que todo va a ir bien todo va a ir de una manera va a haber un gran compromiso ¿vale? a pesar de cosas que aquí nos está marcando que tienen que solucionar cosas que están creando digamos de cierta manera por cierto obstáculo o cierto bloqueo que a veces no se entiende el por qué de lo que está pasando o el por qué de lo sucedido pero sí siento que todo se va a aperturar que todo va a empezar a moverse a vuestro favor y aparte lo que les estoy diciendo vienen unos cambios muy importantes donde aparte que sé que es un volver a empezar es porque es como reiniciar todo es sanar todo para que esto llegue a un punto de equilibrio y estabilidad muy importante pero sí sé que lo que va a suceder y lo que van a vivir va a ser algo para bien pero vamos a darlo directamente vamos a enfocarnos con las cartas en este caso las cartas de oso a ver cuáles son los mensajes a ver qué les puedo decir y nos sale la política nos sale el rayo y el apego al pasado hay cosas que están ahí todavía a ver la política hablamos por cosas cosas que han afectado el rayo digamos todo lo que ha ido sucediendo todo lo que ha ido pasando que debe sanarse y la situación a ese pasado que todavía no hemos sanado vale que está todavía por sanar y por mejorar para que esto tenga digamos el punto de equilibrio y de estabilidad vamos ahora con el poder de los arcángeles directamente a una bueno nos sale 6 de Miguel es la luz al final del túnel suspira suspira de alivio y elabora nuevos proyectos traslado o viaje es la luz al final del túnel suspira de alivio y elabora nuevos proyectos traslado o viaje o sea que lo que les quiero decir que al final ustedes van a vivir algo que les va a alegrar que les va a hacer volver a ser las personas que eran donde se van a unir más que nunca donde va a haber un desarrollo importante entre ustedes y van a lograr cosas que hasta ahora no habían conseguido así que felicidades porque siento que lo que van a vivir pronto en las próximas horas o días les va a dar mucha estabilidad de todas formas cualquier duda cualquier cosa ahí tienen el whatsapp para consultar en privado porque siempre hay cosas que ver o matizar o estudiar depende del caso porque esto son lecturas generalizadas y nada más yo lo que les pido es que se suscriban al canal muy importante que lo compartan que le den like que den a la campanita para las notificaciones y no olviden vuestra sugerencia o pregunta debajo de los vídeos bueno me despido de ustedes para Sino Pisi les deseo lo mejor para las próximas horas los próximos días les mando toda mi energía cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo